Y los finalistas al Goya, la mejor canción original, son... Spanish Song, de Spanish Movie, de Alameda de Osolna. Yo también, de Yo también, de Guille Milky Way. Y el Goya es para... Yo también, de Yo también, de Guille Milky Way. Ahí tienen a un ganador de un Goya esta noche, la mejor canción original, Yo también. Es una canción, como están escuchando, Indie, Rumba, Pop, interpretada por Guille, componente y fundador del Grupo Barcelonés, seguro que muchos de ustedes lo conocen, La Casa Azul. Es un músico luminoso, con muy buen gusto y también es muy moderno. Tanto que en estos momentos está compartiendo con todos los internautas esta misma gala en rtv.es. Fíjense si es moderno. Guille Milky Way. Bueno, buenas noches. No me he caído, cosa que ya he triunfado un poco. Quiero dar las gracias a Álvaro y a Antonio y también a Coldo porque confiaron en mí, digamos, sin demasiados miramientos para el que yo sé que era como el proyecto más importante de un momento de su vida. Así que muchas gracias porque me lo pasé muy bien y creo que ha sido muy chulo. A mis padres también, porque creo que nunca se lo he dicho. Es un sitio un poco cutre a lo mejor para decirlo, pero les agradezco mucho que hayan respetado todas mis decisiones en toda mi vida, vamos, y también mi intimidad, que es súper importante y yo creo que la gente no le da demasiado valor. A Silvia y a Nico porque son la luz de mi vida y la cosa que más quiero. Y finalmente a Luis y a Monse de Elefant porque, aparte de que les quiero un montón y que ellos salvaron mi vida realmente, porque son el ejemplo de que la autosuficiencia y la independencia yo creo que es casi la única vía posible en el arte y realmente son un súper buen ejemplo de ello y no sé, que les quiero mucho. Y finalmente, y eso sí que por encima de todo, y aunque quizá David Bisbalé un poquito aquí a lo mejor, pero está muy bien también. Quiero dar las gracias a todos los fans de La Casa Azul porque lo soportan todo, porque aguantan como mis ocurrencias, como por ejemplo hacer una rumba para esta película y porque son lo mejor y les quiero un montón y no sé, nunca se lo he dicho. Así que, buenas noches y muchas gracias a todo el mundo.